Como todos sabemos en Skibiditoile número 57 a la primera parte vimos enfrentamientos de grandes titanes, secretos ocultos, personajes que no habíamos notado y la perdición de una leyenda y estamos hablando del hombre cámara con destapacaños. Y como ya todos nosotros estamos esperando la parte 2 de Skibiditoile 57 ya que este es un episodio más largo de toda la serie hasta el momento que fue dividido en dos partes y aún estamos en espera de este grandioso episodio la parte 2. Y ahora si, iniciemos. Mientras muchos especulan que puede haber traición de parte de los hombres televisores, otros dicen que el titán cámara será infectado y portavoz titán será desinfectado. También muchos dicen, mencionan que podría aparecer el titán televisor pero ya veremos que pasa en los siguientes episodios. Y hoy voy a traer una pequeña teoría sobre Skibiditoile número 57 la parte 2. Si nos fijamos bien el hombre cámaras con destapacaños este personaje no ha muerto ya que vemos que este personaje tiene mucho protagonismo desde el episodio número 48 en Skibiditoile hasta el 57. Pero vamos basando en el episodio número 54 y fue cuando vimos que la TV Woman tranquilizó al Skibiditoile glitch y luego un cameraman o sea lo paralizó con una nueva arma que ya habían inventado. Supongamos que este personaje lo vimos bastante pensativo en el episodio número 55 de Skibiditoile. Quizá estaba pensando cómo desinfectar al portavoz titán. Luego lo vimos en el episodio número 57 que tuvo un gran protagonismo en este episodio en el que intenta desinfectar a portavoz titán y simplemente este se da cuenta una vez presionándolo y haciéndolo estallar tirándolo al suelo totalmente destruido. Pero si nos fijamos bien o sea los destapacaños este personaje los arrojó al portavoz titán o sea que harán los destapacaños simplemente tendrán algo que ver con la desinfección del portavoz titán. También fijémonos que en el episodio número 54 de Skibiditoile cuando paralizan al Skibiditoile glitch puede ser que utilicen parte de este Skibiditoile para agregársela al hombre cámaras con destapacaños o sea que ahí tendríamos un hombre cámara con destapacaños bastante veloz y muy poderoso. También diría chicos que si hay traición es parte de los hombres televisores ya que lo ven desde un edificio observando la pelea de titanes y viendo cómo están destruyendo los hombres Spikerman y los hombres cámaras que si todavía en este episodio habían hombres Spikerman. Aún no se sabe si la mayor parte de hombres Spikerman desapareció o simplemente están en el laboratorio ayudando al titán televisor. Pero una de mis especulaciones es que portavoz titán si será desinfectado en el siguiente episodio y se unirá al titán cámara y luego veremos a los hombres televisión o sea al titán televisor y al Jim Mentoile que se pongan en contra o sea de portavoz titán y el titán cámara. Y aquí ya tendríamos pues daría un giro totalmente en la serie porque tendríamos grandes combates pero veremos a ver de quiénes son las traiciones en los siguientes episodios ya que esto se pone cada vez más interesante. Y a ver chicos estas son teorías bastante locas sobre el episodio número 57 de Skibiditoile la parte 2. Y ustedes que opinan déjenmelo saber en los comentarios ya que también estaré haciendo teorías de la que me dijen chicos en los comentarios y la estaremos analizando y hablando bien. Y recuerden que si el video les gustó no olviden suscribirse, dar like para seguir trayendo este tipo de contenido. Y bueno chicos y mucho más que decir eso fue todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.